bienvenidos amigos soy dj freddy y estoy muy emocionado porque vamos a hacer la revisión de esta genial luz es realmente estoy muy impresionado de todo lo que puede hacer esta luz es increíble todo lo que podemos lograr con esta luz de la marca led 7 bi del nuevo repertorio de jms web de la marca sheet vamos de inmediato a hacer el unboxing nos trae el manual de usuario como pueden verlo por acá y viene perfectamente empacado para que no te vayas a preocupar de que se te va a dañar en el camino o que vayas a tener algún problema en la transportación o el delivery cuando tú lo ordenes nos trae su arnés un cable dmx power con para mayor seguridad y aquí les presento realmente a la genial y grandiosa led 7 bi como pueden ver perfectamente empacada como le repito para que no se preocupen por el transporte acá pueden observar wow es increíble fíjense bien tan solo 7 kilogramos en libras estamos hablando unas 15 libras más o menos con una medida más o menos de 50 centímetros 26 y 33 en esta parte de acá realmente no es grande es muy portátil como le repito especial para discotecas para djs móviles para lugares donde ustedes quieren quieran tenerla y van a ver todos los efectos que ustedes pueden tener y pueden lograr con esta increíble increíble máquina tiene de 4 fíjense de 4 a 45 grados en rotación y 360 sólo observen 360 grados donde van a quedar fascinados con todas las habilidades que pueden conseguir con esta tremenda luz así que vamos a hacer la revisión vamos a revisar el menú vamos a ver cómo funciona con un poquito de humo en los eventos se les vería increíble así que vamos de inmediato a hacer esa revisión de menú y a ver cómo funciona amigos gracias ok estamos ya acá en el menú de esta genial luz vamos a revisarla de inmediato como pueden observar de la marca 6 un menú muy agradable un menú muy sencillo un menú muy fácil acá tenemos el botón de menú principal donde podemos ingresar ya a todas las opciones que tenemos este arriba abajo nos desplazamos hacia donde nosotros queremos por ejemplo nos ingresamos al modo será este es como el botón enter y ahí podemos ver algunas de las especificaciones y podemos navegar entre ellas por ejemplo el pan review el tilt y algunas opciones avanzadas ya cuando nosotros queramos conectarlas a a un dmx o algún software de los que ustedes utilizan para poder controlar sus luces para regresar al menú volvemos a apretar este botón que está como en forma de casita luego si nos desplazamos al modo o a la opción modo y presionamos aquí estamos en el modo dmx fíjense bien estamos en el modo de mx y acá si nosotros presionamos y nos vamos a la función automática y presionamos enter ya la luz comienza a tener su opción en modo automático sólo observen nos vamos siempre a menú también vamos acá en modo y nos vamos a sound por ejemplo acá en sound le damos enter y acá ya se mueve de acuerdo a lo que nosotros tengamos nuestra música y todo lo que está ingresando por el micrófono incorporado que lo tiene por acá ahorita observen ya no se mueve ahora sí se mueve así que ese es el botón para esa opción 21 canales verdad 21 canales 49 21 ahí como ustedes lo deseen en la forma de gente también tenemos algunas opciones de brillo es increíble el brillo que se observa guau y acá ustedes pues pueden de esa forma hacer los cambios necesarios y bueno por lo demás también tenemos esta opción en show teniendo en cuenta el idioma el idioma la versión el backlight todo esto es el display el display significa esta pantallita que ustedes tienen por acá en reversa si quieren que una luz esté opuesta a la otra luego tenemos en la información algunos detalles técnicos y igualmente acá algunos detalles técnicos de la información ok amigos aquí estamos ya nuevamente para hacer una revisión ya con un 10 mx yo voy a utilizar el my my dmx go verdad que pues me encanta a mí este programa y vamos a ver algunas de las funciones que se encuentran en en la en esta luz así que sólo observen vamos a hacer por ejemplo un paneo observen el paneo primero observen relativamente acá en el estudio un poquito pequeño sin embargo pues pues como pueden observar verdad acá tenemos un paneo verdad también tenemos el tío observa el tío para abajo para arriba verdad y acá pues tenemos eso tenemos además el dimmer que en esta proporción observen lo tenemos en movimiento grande como como un bing también como un bing como wash y como efecto sólo observa en el tamaño de ello y acá los diferentes colores que utilice utilice tenemos acá el blue podemos cambiarle por ejemplo los colores macro los colores macro cuáles son los colores macro pues los los más intensos en esta parte por acá o en el modo color acá una bonita opción me encantan estos colores observa también observa cómo hace el cambio de colores bueno así debajo acá tengo también los macros colores macros en esta parte observa y pues ya aquí está blue y aquí está en este el dinero que lo puedo centrar y me ponen varios colores en la mezcla de los colores macros tenemos todas estas funcionalidades observa y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.